Una actividad muy especial que se realizó en el Jardín Materno Infantil Huellitas y que la compartimos. La verdad que estamos muy contentas porque compartimos esta actividad en lo que es la Semana del Día del Animal. Tuvimos la presencia de personal de la policía, quien trajo sus canes para hacer una demostración, a quien aprovechamos para agradecer que se haya hecho presente y que pueda compartir todos esos conocimientos que imparten día a día, que lo puedan compartir con nuestros chicos. Ellos están más que felices de ver justamente estos animalitos y las demostraciones que pudieron hacer hoy. Que las disfrutamos chicos y grandes. Sí, la verdad que las disfrutamos. Creo que, si bien los chicos lo disfrutaron, creo que los grandes, los que estuvimos observando, lo pudimos disfrutar un poquito más, ya que podemos apreciar las distintas destrezas. Así que realmente estamos muy contentos. Y bueno, seguimos con todo lo que es esta semana de lo que es una expo animal. Ya tuvimos con la primera visita a lo que fue el museo. Ahora continuamos con esta visita de las demostraciones de los canes. Y bueno, seguimos nuestra expo animal con todo lo que es exposición de trabajitos que hicieron los chicos junto a las seños. Y bueno, tenemos también la visita de los papás que van a poder venir a conocer y ver lo que fueron trabajando. Y bueno, vamos a concluir esta semana con lo que es la exposición de animalitos para que los chicos puedan ver esos animalitos que los cuidan a diario en la casa. Así que realmente, una semana más que fructífera. ¿Cómo se preparan para el 25 de mayo? Estamos preparándonos ya con muchas novedades. Queremos hacer una gran fiesta para toda la familia. Realmente no queremos adelantar porque también esperamos que sea una sorpresa y en la cual estén involucrados tanto papá, tíos y abuelos. Queremos que es una ocasión muy especial y queremos transmitir justamente ese sentimiento patrio a nuestros chiquitos desde pequeños. Así que nos venimos preparando con todas las pilas y con todas las ganas. Y bueno, el mes de mayo es un mes muy significativo porque no solo tenemos lo que es el 25 de mayo, sino que también tenemos lo que es la fiesta del día del jardinero y de las maestras jardineras que también merecen obviamente un hermoso agasajo.